Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar en esta mesa que se titula, como decía Sol, Entornos de investigación en el cruce entre arte, tecnología y ciencia. Y lo tengo que leer porque habitualmente solemos enunciarlo al revés, arte, ciencia y tecnología. Y a veces además le añadimos como la otra patita y sociedad. En esta mesa me acompañan cuatro personas. Yo creo que es la mesa más poblada de todo el Talking Galleries. Además, todas ellas tienen un montón que decir respecto a esto de la investigación en esta intersección. Y además lo hacen desde posiciones muy diferentes, pero absolutamente complementarias. Así que mi rol aquí va a ser el de hacer las veces de correa de transmisión entre cada una de las intervenciones. También os pediré que nos interrumpamos las unas a las otras para que sea la cosa lo más dialogada posible. Por mi parte solamente me gustaría como hacer una pequeña situar, aunque sea someramente la hipótesis de trabajo que planteamos en esta mesa. Y es que parece que en cierta medida sí que existe como un consenso sobre el afianzamiento de un área singular que es a que se referiría a la investigación artística o la investigación en arte o la investigación que van haciendo las artistas. Y bueno, así tenemos como una amplia proliferación de centros con enseñanzas superiores en arte, de programas de doctorado para la investigación artística y como hemos sido testigo de cómo la academia y los requisitos de validación y de valoración de la academia han entrado de lleno en la formación artística. Pero aún así sigue siendo un área escurridiza, sigue resistiendo la respuesta a la pregunta de qué hablamos exactamente cuando hablamos de investigación artística. Sí que igual es interesante hacer como una pequeña distinción disciplinaria. Por un lado tendríamos lo que es el estudio del arte, que nos estaríamos refiriendo al estudio de los artefactos, de las obras de arte, que de alguna manera un poco así rápida podría ser lo que pudiera hacer la historia del arte. Y luego tenemos lo que es la investigación en o desde la práctica artística. Eso que en el mundo anglófono, anglosajón, se denomina practice based research. Y es de esa a la que nos ocupa hoy aquí. Donde aquí la cosa se pone un poco más gris, porque no hay un objeto de estudio único y donde no podemos encontrar un patrón metodológico unívoco, sino que va a depender mucho de en cada caso. Además, si a todo esto le agregamos una capa más, un cruce disciplinario más, que es el de las tecnociencias, pues ya nos adentramos como en una amalgama, que es la palabra que ha utilizado antes Yusia, que me ha gustado mucho. En una amalgama todavía aún mucho más inasible, cuyos contornos son aún mucho más difíciles de delimitar. Por eso en esta mesa hemos levantado la categoría de entorno, porque un entorno son las circunstancias, son los objetos, son las redes de complicidad y afecto, son los acompañamientos, son los actantes, que así lo denominaría Jane Bennett, en definitiva, son las condiciones de posibilidad que rodean la investigación o la práctica investigativa y que la hacen posible o no. Aparte, la noción de entorno es una noción que nos interpela yo creo que mucho, porque es bastante propia del léxicon digital, aunque me sonroja un poco estar diciendo esto con Matthew Fuller en la sala. Pero sí que es cierto que despliega, en cualquier caso, como una dimensión ecológica. Esa ecología de saberes, si lo decimos con Aventura de Asoza Santos, o que en Angar últimamente venimos como muy obsesionadas también en esta dimensión ecológica en términos de lo medioambiental, como pensar la sostenibilidad de lo digital o buscar la sostenibilidad allí donde no se la suele buscar habitualmente. En cualquier caso, sí que entorno despliega una ecología relacional que pone atención en el reconocimiento o en la revalorización de las operaciones multidireccionales que implica toda práctica investigativa. Además, un entorno nunca es algo fijo, siempre está cambiando, siempre está mutando. Y hay una cuestión también que venimos trabajando en Angar y es que decimos que es un entorno que alberga una plasticidad estructural. Y utilizamos la palabra plasticidad en lugar de flexibilidad, inspiradas por el campo de la neurociencia con Catherine Malabú, que ella prefiere utilizar este concepto frente al de flexibilidad porque dice que flexibilidad ha sido un concepto cooptado por el sistema neoliberal y va hasta el ejemplo de la flexiseguridad en los mercados laborales. Entonces, ella propone la plasticidad estructural, que dice que se refiere a la capacidad para poder dar forma y recibir forma al mismo tiempo. Bueno, pues yo creo que vamos a hablar de diferentes casos, algunos entornos más plásticos que otros, con estas cuatro personas que me acompañan hoy aquí. Voy a hacer una ronda de presentación muy rápida porque además tenéis las bios en la hoja de mano. Al fondo, en el otro lado de la mesa, se encuentra Silvia Zayas, que es artista e investigadora. Silvia trabaja en los límites de las artes escénicas, el cine y la coreografía expandida. Además, desde este jueves, Silvia es doctora en Bellas Artes. Enhorabuena. Desde hace años, Silvia investiga formas de trasladar el lenguaje fílmico a varios dispositivos performativos, trabajando con modos diferentes de percepción y atención. Después de Silvia, estaba viendo agua a Carlos Sora, que Carlos es investigador interdisciplinario, es doctor en comunicación interactiva, especialista en nuevos medios y cultura digital, director del Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y la tesis de Carlos me parece como que me da mucha gana porque establece como un nuevo marco para trabajar el tiempo digital en las narrativas interactivas. Así que ya te pediré. Javier Bobé se define a sí mismo como compositor visual. Dirige proyectos que vinculan el arte, la tecnología, la imagen y el sonido. Tiene una formación técnica. Javier es ingeniero en telecomunicaciones. En los últimos años se ha especializado en prácticas de videomapping. Hasta hace poco dirigí al Festival de Videomapping de Girona. Y actualmente es director del grado y máster de Artes Digitales en la SAIE. Y aquí a mi izquierda tenemos a Pau Alsina, que es director del Programa de Arte y Tecnología de la Universitat Huberta de Cataluña. Es codirector de Jacte, el Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona. Trabaja actualmente en la creación de la red ACTS, Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Estatal que tiene diferentes nodos. Barcelona, Valencia y San Sebastián. Y Madrid. Sí, correcto. Ha sido comisaria de la Bienal de Ciencia de Barcelona a las ediciones 2019-2021. Director de ISA en el 22, como decía Elvira, esta mañana. Y recientemente ha dirigido el libro blanco de las ACTS de la FECID, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Voy a comenzar contigo, Silvia. Porque cuando hablábamos el otro día de qué nos apetecía que contaras aquí, evidentemente yo creo que era importante presentar hoy el proyecto de investigación. Silvia lleva viviendo como un año, año y medio en Barcelona. Y está sumergida, y creo que utilizo la palabra adecuada en este caso, en un proyecto de investigación que se llama Ruido E. Y esta E creo que no se pronuncia como se debe, pero eso ya lo cuentas tú. Que es un proyecto de investigación que sucede dentro de un programa piloto de residencias artísticas que se llama Grappa, que está impulsado por la UOC, por el CCB y por Hangar, y que cuenta con el apoyo de la Fundación Daniel Inina Carasso, en el que justamente Silvia lo que hace es trabajar con modos de percepción subacuática. Y estás trabajando con animales acuáticos. Y yo lo que te decía es que al final de esa investigación, habrá un resultado final de esa investigación, que será una película, pero que en este tipo, yo creo, de charlas, lo que creo que era como interesante contar era, yo te decía, todo lo que no va a salir a escena, además viniendo de la dramaturgia, no va a salir a escena, sino que se va a quedar como detrás, en el backstage, que es una cuestión que solemos siempre decir en Hangar, que trabajamos siempre como en el backstage, ocupando esos espacios de visibilidad habituales, de inscripción de las prácticas artísticas. Bueno, yo te hablaba que contaras, utilizaba la palabra andamiaje, y tú me respondías con una palabra que le va mucho más al pelo, mucho más biomórfica al proyecto, que era la de caparazón. Así que cuéntanos el caparazón de ruido E. Vale. Ah, qué bien. Qué fácil. Bueno, pues esto es un, yo lo llamo humorísticamente las bolas, no me gusta mucho hacer esquemas, porque creo que no refleja muy bien todas las relaciones que se producen. Carolina acaba de hablar de la producción de una película final, y para mí justo este tejido es la parte artística. O sea, haber tejido todas estas relaciones, por ejemplo, con científicos, con biólogos marinos, como es Claudio Barría, que luego lo vais a ver fragmentado en el agua, o con Michel André, que es vía acústico, para trabajar la idea de acústica, y del impacto del sonido en el cuerpo de animales marinos, como tiburones y rayas, sobre todo rayas, torpedo, que los que no sepáis lo que son, son las rayas eléctricas que existen aquí en el Mediterráneo catalán, y que están en zonas urbanas, que es donde yo estoy trabajando. Estoy trabajando en zonas como el Pond del Petroli, el Espigón del Vela, es como una especie de Blade Runner submarino, o sea, no son las maldivas, no es bonito, pero hay unas especies resistentes. Lo que pasa es que estos son la coartada para generar, porque como artista no tengo la capacidad de hacer una investigación, digamos, útil para la ciencia, pues la coartada para empujar un poco a estos científicos, generar hipótesis y hacer una serie de actividades, que son las que han ido sucediendo en grapa. Traigo aquí una cosa que es muy infantil, pero que a mí me sirve para pensar las metodologías. Si queréis darle a la siguiente... Bueno, yo trabajo con metodologías difractivas, la difracción es precisamente eso, ¿no? O sea, la luz blanca entra por un prisma, es importante, ahí debería estar yo en chiquitito, yo y todas nosotras, o sea, porque nos atraviesa, estamos dentro de la investigación, y salen múltiples soluciones, múltiples preguntas y no tiene fin. Es decir, ya no hay una mirada única, ya no hay un objeto de estudio, sino que hay fenómenos o relaciones. Esto es importante, ¿no? La idea de relación y de intimidad. Voy a pasar muy rápido otra... Esta es la imagen en la aire. Dibujo mejor que esto, lo prometo, pero esto es un recuerdo... Yo he intentado ser muy fiel a un jersey que me hizo mi abuela, mi abuela era portuguesa, yo soy medio portuguesa, que me hizo mi abuela María, que en Portugal se habla mucho de fazer maya, maya, en vez de red. Antes ponía en el esquema anterior la idea de red, pero me importa más la idea de maya, porque además la red tiene esta cosa de pesca de arrastre, que son los que están haciendo, que esas especies ahora estén, bueno, media en la extinción. Entonces mi abuela, en vez de seguir patrones de revistas, intentó hacer un niño detrás de un muro, y le salió la cabeza más grande del universo, que es ese niño que es como incorrecto, y es la idea de hacer un punto, o sea, tejer entre agujeros, improvisar entre agujeros, y tener la posibilidad de fallar, porque en portugués, mallar, como verbo, para la traductora no sé si esto es muy fácil, mallar, en slang, en portugués también es caer, darse de bruces. Entonces, esta generación de redes no tiene un protocolo estable, que me parecía importante en pensar la investigación artística, como algo contingente, contextual, situado, que lee los contextos, que trabaja con investigaciones que ya existen, pero intenta entrar en agujeros, y que no es lo que va a suceder ahora, si pasáis, que no es la flecha, que es, bueno, esto es de la inversión de los ultracuerpos, pero que es un poco la contrapartida, una cosa es la malla que acoge, que genera relaciones, y otra cosa es la flecha, que sería esa peli final, que es, yo sé dónde voy, sé lo que quiero conseguir, pero no importa nada de ese proceso, que también lo comentaba Carolina antes, con el trabajo de hangar. Me cuesta mucho contar esto, porque para mí es tan importante esta secuencia, y si queréis poner ya la peli, y sigo hablando, bueno, la peli son fragmentitos de vídeo, sí, el vídeo ese, para mí esto es muy importante, porque las metodologías de trabajo, de producción artística, están en el mismo nivel que la película, de hecho podría renunciar a hacer una película, ¿cómo trato eso? Con hangar y CCCB, lo que ha sucedido es que han servido de lugar de acompañamiento para el proyecto, y hemos tenido un grupo de estudiantes de posgrado, entonces lo que he intentado hacer, es que todo lo que yo hago, y como me acerco de diversas maneras, al tema de los umbrales de percepción, a tiburones y rayas, yo me acerco sobre todo, no sólo hablando con científicos, sino desde el cuerpo, desde grabar de otras maneras, bueno, yo estoy hablando con Claudio, todo el rato, que es el biólogo marino, entonces con estos estudiantes lo que hemos hecho, es abrir el código, y hacer lo que yo haría, pero con ellos, como si fueran secuencias de esa película, o trabajar en las localizaciones, donde se va a trabajar, para mí ha sido como una película extendida, en tres meses de duración, se ha tratado así el proyecto, para eso hay que entrenar a los cuerpos también, y de repente en la primera sesión, lo que hicimos fue, que viniera una coreógrafa, a trabajar con las fastias, y con la tensión, con la tensión somática, hemos ido al laboratorio, hemos hecho disecciones, y toda la gente se ha ido, generando esas pequeñas coartadas, para conseguir acercarnos, a ese fenómeno que está sucediendo, que nuestros umbrales son incapaces, de detectar ciertas cosas, los torpedos están ahí, si consiguiéramos mapear una colonia estable, en el pont del petrolioso, volvería de vuelta a la ciencia, y podrían hacer al final conservación, pero no es el objetivo principal del proyecto, sino que el proyecto acompaña esto, acompaña esa posibilidad, que estamos mirando juntas, el biólogo marino y yo, pero diferente, vamos juntas, y observamos cosas distintas, una de las sesiones que hicimos, en esa malla, el biólogo marino ha acompañado, todo el tiempo, el proyecto, sin entender muy bien, por qué yo grabo cosas borrosas, por ejemplo, porque yo no grabo contornos estables, porque yo no grabo a distancia, que es otra vez la mirada de flecha, entonces, esos modos de grabar, han sido la principal colisión, y las primeras, las principales decisiones, que tomamos, podemos estar haciendo distinto, y hay algo que sí que hemos hecho juntos, otra vez como coartada, que saldrá después, que es algo que no existe en España, ni en Península Ibérica, que es un sistema de filmación subacuática, que pueda registrar dos horas sin la mirada humana, sin que esté el humano afectando al comportamiento de las especies, para poder hacer observación científica, o para que yo pueda trabajar a nivel estético también, por qué no. Eso se llama BRUV, que es Bait Remote Underwater Video, y lo que hemos hecho es tratar de construir esa máquina, esa estructura, que aguante la presión, ya hemos visto lo que ha pasado este tiempo con el submarino, hay que hacer una fase de pruebas, que aguante la presión, que pueda aguantar las corrientes, que podamos filmar de manera nocturna, esas especies que se entierran en la arena, creo que vais a ver uno después, y que esos registros puedan ir de vuelta, a Claudio Barría y a Cat Sharks, que es una asociación con la que el proyecto, a nivel artístico, está trabajando, que es una asociación que existe en Cataluña para la conservación de tiburones y rayas, sobre todo. Esta asociación, o sea, es pionera en España, hace de asesora de Generalitat también, y el año pasado se consiguió que se protegieran dos especies, ahí están, estos son los torpedos que vais a ver, que va a desaparecer. Ahora sigo. O sea, también nos enfrentamos con una ausencia de la ausencia, pero la mayor parte del tiempo no consigues ver. Tampoco sabes por qué es resistente, entonces ruido trabaja en ese agujero de conocimiento. No se sabe por qué resisten a ruido y a contaminación, pero tampoco se sabe demasiado sobre morfología acústica, es decir, cómo escuchan. O sea, hay un verdadero agujero científico. Entonces, con ellos lo que hacemos es construir ficciones y tratar de empujar un poco las hipótesis, sin conseguir hacer un muestreo suficiente, que necesitan una N, es decir, un número de individuos X, para que un paper sea publicable y sin tenerlos que cazar para abrir el laboratorio. Entonces, todo ese empuje desde la ficción es lo que hemos ido compartiendo con gente muy joven y que luego aparecerá de una manera más o menos literal en la película. Pero para mí ahí es donde está el trabajo, en esa intimidad que a veces es de tejer, no se está viendo el resultado, no se está viendo el resultado, eres invisible, hace mal amar, no puedes ir y tienes que trabajar con la renuncia, con el vacío. O sea, parece muy hippie esto. Bueno, pues lo es. Sí, perdona que te corte. Hay dos cosas que has dicho. Primero está la cuestión del entender, cómo tú te posicionas y cómo tú te enfrentas a la investigación artística. Y hay una cosa que dices que no entiendes. Entonces, siempre me gusta, lo pensaba el otro día, de cómo nos posicionamos a la hora de investigar. Y es en lugar del understanding, del standing under, como este ponernos como por debajo. Y luego también se me aparecía el otro día, cuando hablaba contigo, esta idea de hosting structure, que dice el artista Cristian Nampeta, como también ese lugar del host, que yo en castellano nunca sé muy bien cómo traducir. Anfitrión. Anfitrión, pero nunca el lugar de anfitrión está totalmente desdoblado. O sea, ¿quién es el anfitrión aquí? Es una cuestión multidireccional la que va ocurriendo todo el tiempo en el proyecto, en esta estructura de complicidades que ha levantado ruido B. Ah, bueno. De hecho, cuando les pido, cuando hacemos cosas con otra gente dentro del programa Grapa, o vamos al laboratorio con Anabel Colmenero y Claudio Barría, me decían, ¿pero qué tenemos que contar? Digo, no es que contéis, es que hagáis lo que hacéis. Vamos a hacer juntas lo que hacemos. Y nos vamos a hacer las preguntas, pero con un grupo de 12, 15, 17 personas. O sea, se trata de darles el lugar al presente y seguir trabajando. Porque estamos abriendo el código, pero en serio, ¿no? Claro. Y esto ha sido un poco la apuesta como más... Sí. Carlos, ¿cómo desde la universidad esta estructura maleable de la que estamos hablando, como en estos espacios otros de investigación artística que no pasan... Que pasan por lo académico, pero de una manera yo creo que un poco distinta o podría ser incluso para academia, ¿cómo desde la universidad os enfrentáis a estas cuestiones? Estamos aquí apelando a la plasticidad y cómo una estructura tan rígida como la de la universidad se enfrenta a esto. Sí, exacto. Es lo que voy a decir porque la universidad de maleable no tiene nada. De hecho, bueno, a ver, hay muchas cosas que comentar. Bueno, de entrada, gracias Carolina y a Tolkien Galeries por poder estar aquí y compartir un poco la perspectiva de la universidad y lo que venimos haciendo en la Politécnica en los últimos años en relación a arte, ciencia y tecnología. A ver, espero no extenderme mucho, si no, ya me dices, Carolina. Yo no tenía pensado hablar de mi tesis doctoral, porque la presenté en 2015, pero bueno, me cojo porque viene en el caso. Efectivamente fue un trabajo dentro del departamento de comunicación de la Universidad de Pumpeu-Fabra, que es donde trabajaba, la asociación de la Politécnica, y era un trabajo sobre la filosofía del tiempo a través de los medios digitales, o entender las nuevas formas, posibles nuevas formas de temporales digitales a través de la interacción. Entonces, ciertamente, yo estaba en ese momento dentro de un contexto estándar de programa de doctorado, como el que habrás estado tú, supongo, más o menos, con unos ítems de salida, con unos outcomes de salida, como muy concretos, y un proceso de investigación principalmente basado en la parte intelectual, quiero decir, en la investigación escrita. Tú desarrollas todo un trabajo de investigación que acaba realizándose o tomando forma a través de lo escrito. En paralelo, efectivamente, en estas partes más subalternas, realicé práctica artística, porque para mí la forma de aproximarme a este proyecto de investigación no solo era a través de la filosofía, de la comunicación, de la sociología, para entender el concepto del tiempo, sino a través de la praxis, a través del hacer. Entonces, hice un par de experiencias interactivas, una se presentó en Santa Mónica, en la escalera de Santa Mónica, de hecho, en el contexto de una exposición que había allí. Pero claro, ¿cómo tuve que presentar, o sea, añadir este proyecto artístico dentro de mi tesis doctoral? Pues como un anexo, como un anexo de caso de estudio, porque tanto la práctica como el resultado final, para la gente que me dirigía a la tesis y para el contexto de ese ámbito de ciencia de la comunicación, pues no tenía interés. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, de hecho, lo que he ido haciendo después es el resultado de esta gran frustración. En este proceso de tesis, al darme cuenta de que realmente la praxis artística y la investigación a través de la praxis no tenía un lugar en el ámbito de comunicación, pensé que tenía que haber otros entornos donde sí que esto era factible. Entonces, apliqué a una beca en Estados Unidos, una Fulbright, la gané y tuve la suerte de estar durante dos años vinculado al MIT en el Comparative Media Studies, que es un departamento vinculado en el Media Lab. Claro, el choque fue abismal. De estar luchando durante cinco años de tesis doctoral para ofrecer una visión un poco alternativa a través de los cánones de las metodologías de investigación, y darme de cruces una y otra vez contra el muro, a estar en un entorno increíblemente estimulante en este sentido, donde la disciplina es el motor de acción, especialmente el Media Lab, pero todo lo que une el Media Lab. Por cierto, el Media Lab se creó en el entorno de arquitectura. Yo creo que el diseño y la arquitectura tienen que ver mucho con la relación de ACTS. De hecho, el origen del Media Lab fue, como digo, el entorno de arquitectura, pero basado en las experiencias de exploración de contenido interactivo, de medios interactivos. Bueno, todo eso lo explico porque de 2017 y 2019 estuve vinculado con el MIT, entonces al volver, porque la vuelta fue en Punto Fabra, antes de saltar a Politécnica, lo primero que hice, bueno, en paralelo a mi vuelta, lo que hice fue promover un programa de doctorado Practice Based Research. Cuando lo fundamos, a finales del 19, fue el primer programa de Practice Based Research en el entorno de comunicación en toda España. Me acuerdo ayer cuando te conocí a ti. Sí, sí, es verdad. ¿Y cuál era la idea? Pues, era sencilla, o sea, en un entorno de comunicación donde hay gente que hace cine, pero claro, las cesis son sobre historia, el cine, donde hay gente que hace comunicación digital, pero sobre formatos de metodologías estándar, ¿no? O sea, el caldo de cultivo estaba ahí, la práctica artística estaba ahí, ¿no? Entonces, sencillamente es que no había contexto, entonces, habíamos que crear este contexto. Principalmente, la idea del Practice Based Research, que hay una escuela inglesa, norteamericana, con mucha literatura detrás y que, con muchas estructuras que están fundamentadas en este sentido, principalmente es entender que la práctica artística es también una forma de crear conocimiento, es también una forma, son metodologías para avanzar y para generar preguntas. No es solo el resultado final que toma forma artística, plástica, sino que es también una de las formas de avanzar en el conocimiento. Bueno, pues lo fundamos en el 2019 y justo ahora, tres años después, se están presentando las primeras tesis doctorales dentro del programa de investigación aplicada, que realmente es el título que aquí utilizamos. La primera que se presentó, por ejemplo, fue un ensayo fílmico y no puede estar, por cuestiones de agenda, no puede estar en la presentación, pero bueno, claro, pues chocó, había toda una trayectoria en los entornos académicos sobre cuál es el formato de presentación y otra que estamos para renovarlos o para intentar generar otras preguntas diferentes, ¿no? Pero al final el resultado estaba ahí, el formato era, evidentemente, una memoria escrita, pero no solo era eso, era también un ensayo fílmico que se presentó como parte de la investigación, ¿no? Por lo tanto, el primer mensaje que quería compartir, ¿no? Que realmente los espacios hay que crearlos. Yo creo que todos los que estamos aquí, precisamente, llevamos años intentando generar estos espacios, pero una vez se crean, se consolidan, ¿no? Y este es un ejemplo como muy concreto de algo que hicimos y que tiene su trayectoria y sigue adelante. Una pregunta, Lilo, de esto. ¿Podríais hacer una proyección ya como para a máximos? ¿Sería posible imaginar en este espacio que estáis creando en este entorno una tesis doctoral donde no estuviera acompañado ese ensayo audiovisual con un anexo, con algo que no tuviera palabra escrita? ¿Eso se comprendería en el contexto de Cataluña y del Estado español ahora mismo? Bueno, puede ser, no sé, al final, desde el punto de vista de la investigación, todo lo que haces tiene que ser reproducible, todo lo que haces tiene que estar comunicado, hay que tener un sistema de archivos razonable donde la gente puede acceder al material que tú has realizado y al final la voluntad es generar conocimiento para que otras personas puedan construir encima de lo que tú has generado, por tanto, solo un formato que no sea el escrito podría ser, en todo caso tiene que estar accesible, seguro, yo lo que quiero, creo que ya tenemos que dejar paso a otros, pero lo que quería decir es que, quizás más para el debate, que hay una cuestión muy importante para mí que es que la interdisciplinaridad no es única del arte, quiero decir, los procesos, o sea, trabajar los conceptos importantes o los retos importantes y sistémicos de la sociedad de hoy en día no pueden ser abarcados desde una sola perspectiva de conocimiento, pero eso la universidad y la investigación lo tiene clarísimos desde hace 20 años y existen muchísimas iniciativas, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático que son interdepartamentales o interuniversitarias en estados o pana estados, que trabajan desde diferentes estados para unir diferentes disciplinas y ciencias con la voluntad de que cada uno aporte lo mejor, eso está clarísimo, entonces, yo creo que las artes tienen un papel muy importante dentro de esta idea de la interdisciplinaridad, con una perspectiva diferente y aportando algo que todas las disciplinas estándares fuera del ámbito de las artes de las ciencias pues no tienen, pero lo importante es que se trabaja con un objetivo, o sea, dentro de la investigación tú trabajas con unas preguntas y con un objetivo y eso es lo que para mí diferencia la práctica artística de la práctica de investigación artística, que trabajas desarrollando, o sea, tú te generas desde la práctica artística unas preguntas y vas explorando, pero desde la práctica artística de investigación lo haces con una voluntad, con unos objetivos y para llegar a un objetivo final, ¿no? Hay una pregunta que mueve todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante hacer bastante pedagogía de este ámbito, hay muy poco conocimiento en general de las STEM en general en la universidad, en los ciclos de primaria, secundaria, hay muy poca actividad y mucho menos del ámbito de las artes y de la conexión entre arte, ciencia y tecnología, por tanto, yo creo que el reto es mayúsculo, pero bueno, insisto en que se están empezando a hacer programas y actividades bastante interesantes y si quieres, dejo para luego lo que estamos haciendo ahora desde la política, ¿vale? pero no la rato más. Carlas, seguimos contigo, vosotros lleváis en la Salle creo que es un año o dos, Chavi, perdona, con el grado de artes digitales en la Salle y bueno, nosotras en Hangar tenemos como una aproximación a todo lo digital desde lo que podríamos llamar como una suerte de fascinación crítica, ¿no? Como te comentaba que todos los sistemas que desarrollamos tenemos como esta militancia con el software libre y que además no solamente aplicamos a lo tecnológico sino que amplificamos a cómo entendemos la investigación artística, ¿no? Con esta idea que siempre se pueda revisitar, siempre se pueda redistribuir y que, bueno, y demás, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo las estudiantes de un grado en artes digitales se aproximan a la tecnología. Gracias por, primero, por invitarme, por estar aquí en representación de la Salle. Mira, como bien decías, yo soy ingeniero de formación, hace 20 años que terminé, pero me he dedicado más al mundo de la creación y el marco en el que estamos ahora en la Salle es que hace reciente, hace dos años que estoy aquí como director del grado y no tengo una vertiente tan académica y de esta trayectoria tan extendida como para generar estas bases, ¿no? A la hora de definir cuáles son los límites de la investigación, pero sí, más bien es una declaración de intenciones de hacia dónde vamos en la Salle. Como has bien dicho, el grado mañana termina la segunda promoción, es un grado de artes digitales bastante joven, es un grado donde se revisita el pasado a nivel de creación artística para dibujar el futuro y donde muchos de los estudiantes al final van a ser lo que yo digo artesanos digitales, van a saber usar las herramientas para crear. Algunos de ellos quizá van a seguir el paso siguiente que sería más entrar en el mundo de la investigación y por ello en marzo abrimos un nuevo máster que tratará principalmente esto, más que la investigación en el propio grado, es más en el campus en sí, cómo lo quiere enfocar. Y cabe decir que es un área bastante discipiente porque la Salle tiene una trayectoria muy larga, muy extendida a nivel de investigación tecnológica. La ingeniería tiene una gran reputación y tiene unos con unos mecanismos de estudio y de llegar a conclusiones bastante marcados. Ahora cuando entramos con los artistas estamos en un momento donde creo que compartiremos los límites son difíciles de dibujar a raíz de las tres áreas. Las tres áreas serían arte, tecnología y ciencia. Yo casi las definiría que la tecnología, bueno, la ciencia viene a ser dar respuestas a cuestiones que nos podamos plantear. El arte yo creo que más lo que tiene que hacer es generar nuevas preguntas y la tecnología son las herramientas que usamos para hacer las herramientas de las dos áreas. Entonces, dibujar los límites de las tres áreas es difícil y qué herramientas vamos a usar también es difícil para poderlas definir. Lo que sí que queremos crear es un, más allá de software o de metodologías, además, lo que queremos crear es un espacio donde podamos acompañar a nuestros nuevos artistas a desarrollar sus proyectos de una manera más amplia, un poco más allá, intentar estar no limitados a lo que nos marca la normativa, a pesar de que luego se tengan que presentar unas tesis y tengas que cumplir unos ciertos objetivos. Fijaros que la ASAI es una universidad privada, eso quiere decir que todos los investigadores que hay allí se pagan con dineros de matrículas. no hay ninguna ayuda a la que hay ahora para rehabilitar un edificio antiguo que va a ser un hub ahora de interacción hombre-máquina y donde se pretende crear este marco donde vaya a haber más investigación y más transferencia a empresa o a otros ámbitos de conocimiento que no formación. Entonces, hay una voluntad clara para crear este marco donde pasen estas interacciones y donde, justamente como hay distintas áreas de conocimiento dentro del campus, crear este espacio de transferencia, transversalidad de distintas áreas de conocimiento, hay filosofía, hay business, hay ingeniería y de ello algunos de los proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, a día de hoy, yo casi que lo que podría decir es más, esta declaración de intenciones de este nuevo espacio donde vamos a poder generar esto que comentaba Carles, de decir, ostras, vamos a intentar no frustrar las necesidades de los artistas, aunque vamos a exigirles obviamente que todo el proceso de investigación que le ha llevado un artista para crear una obra no quiere decir que sea una investigación completa a nivel de crear nuevo conocimiento que se pueda transferir. Es imprescindible marcar que se tienen que crear esas conclusiones que puedan ser transferidas y que, por otro lado, eso se formalice con una obra en concreto. Pero vamos a acompañarles para que tengan estos ámbitos distintos de creación para poder jugar con estas distintas disciplinas. Yo creo que desde el pasado ya el arte más clásico, estamos en la hebra del arte más conceptual y en esa idea de poner sobre la mesa distintos conceptos es imprescindible usar las herramientas que tenemos al alcance con las nuevas tecnologías. Eso es una declaración de intenciones que no tanto una constatación de qué proyectos se están llevando a cabo es que ya existen algunos de ellos. Por ejemplo, como uno que se está realizando desde animación con artes digitales y con el área acústica. En este caso en concreto se trata de cómo crear una herramienta para ayudar a animadores mediante procesos de reproducción de la voz comportamientos de personajes y aquí hay ámbitos estéticos, hay ámbitos acústicos y hay ámbitos del mundo de la animación. Eso, yo creo que como universidad lo que tenemos que hacer es crear ese espacio de trabajo, acompañarlos para poder desarrollar esos proyectos y crear esas áreas nuevas de conocimiento que posteriormente se puedan transferir a la empresa y al mundo general. Gracias, Xavi. Seguimos contigo, Pau, igual presentamos un poco la aproximación que queríamos tratar con Pau porque también tendría mucho que aportar a la cuestión de la universidad. Pau es una de las personas, yo creo, eres el último porque eres como uno de los pioneros que ha empezado a insistir desde hace un montón de tiempo en esta intersección arte, ciencia y tecnología y además yo creo haciendo una prescripción a nivel político súper importante aquí en Barcelona y yo creo que también más allá y yo quería preguntarte justamente por esas proyecciones de un libro que pasaba en el 2006-2007 que era el libro blanco de las ACTS que habéis vuelto a revisitar ahora en el 2023 que es como un libro yo creo importante donde se recogen un montón de casos de estudio que van desde Ars Electrónica a Calafou y yo te quería preguntar qué de aquellas de ese entorno que siempre está cambiando y siempre es cambiante y va qué de las proyecciones que hacía en un tiempo como el 2007 han ido evolucionando y cómo si de alguna manera ese libro blanco se ha ido convirtiendo a lo mejor en más verde oscuro ahora en este 2023 cómo ha evolucionado que acabáis de presentarlo Sí, gracias bueno, primero gracias por la invitación encantado de estar aquí y de poder hablar de estos temas de contexto con tan buena compañía que de hecho es un reflejo de alguna manera de lo que estamos hablando en el sentido de que te permite ejemplificar lo que ha pasado desde el 2007 hasta ahora y que dio lugar a este nuevo libro blanco en el 2007 se hizo con el ya desaparecido catedrático Jodio Lisbrea con una visión que en su momento pues pretendía pues ayudar a bueno a legitimar a presentar a articular unas prácticas que venían de un contexto bueno en el cual pues había muchas expectativas respecto a lo que podían ofrecer en diferentes contextos pues académicos culturales etcétera etcétera y tuvo creo que tuvo su su importante influencia de hecho nos consta que se tomaron decisiones aquí impulsadas legitimadas amparadas por el libro blanco desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas entonces cuando cuando estábamos justamente intentando crear el dispositivo ISEAL el simposio este de artes electrónicas que recién usó en Barcelona teníamos claro que lo que queríamos de alguna manera era superar una visión compartimentada de los ámbitos de de conocimiento por un lado pero también de las estructuras de esos ámbitos de conocimiento y eso es muy difícil evidentemente porque implica que tienes que colisionar con con proyectos con formularios con con muchas cosas muchos dispositivos que son a veces son tremendamente digamos son muy frontales los choques son muy frontales entonces y creo que lo conseguimos de cierta manera con el con el ISEA en su momento a las finales de la ciencia en las cuales pude participar también se intentó fluidificar este tipo de espacios y en eso que surgió la posibilidad de volver a repensar el libro blanco desde estas variables que son pues son muchas cosas de las que se han comentado aquí es decir esos agentes convocados en ese espacio de investigación de arte ciencia tecnología no son únicamente los sospechosos habituales sino hay muchos otros agentes pues no que habitualmente no han sido considerados como tales digamos pero que son tremendamente relevantes y profundamente necesarios para ese espacio a diferencia de un investigador en astrofísica digamos que eso sí que únicamente lo podemos encontrar en un entorno académico universitario y muy especializado la investigación en artes está repartida por muchos espacios muchos centros y muchas maneras de hacer sí que es cierto que hay diferentes contextos materiales económicos políticos que condicionan todo ello si es una universidad privada si es pública si hay un centro de investigación si es un centro de producción si es un centro cultural si es un espacio totalmente independiente esos contextos materiales económicos políticos efectivamente también intervienen en todo ello pero no dejan de ser agentes que están convocados en este espacio y la fuerza de este espacio transversal de arte ciencia tecnología radica justamente en la complementariedad de esa cantidad de agentes diversos en esa diversidad y heterogeneidad ponerla a trabajar de forma como mínimo conectada y con el máximo de sinergias posibles para hacer posible que esos espacios híbridos que van más allá de la compartimentación estándar entre investigación aquí difusión aquí formación aquí se puedan fluidificar favoreciendo las prácticas en principio pero también transformando las estructuras que para ellos son necesarias a veces cambiar una estructura implica cambiar un programa de doctorado a veces implica cambiar el formulario que te permite o cambiar los procesos de evaluación o incluso cambiar el dictamen de la programación de un centro cultural que te obliga a un tiempo tan acelerado que no tienes tiempo de hacer nada con un poco más de cocción lenta pues ese tipo de cosas son las que originaron o motivaron la creación de un libro blanco que incorporaba espacios independientes museos y centros culturales también industrias porque también hay industrias que tienen su espacio digamos diferente muy diferente a un espacio independiente con objetivos diferentes pero también tiene su recorrido también pues laboratorios y centros de investigación puramente científica digamos esa diversidad de agentes y esa heterogeneidad ponernos en valor por un lado y por otro lado también poner en valor las y conectar esas diferentes cadenas eslabones de la cadena de valor donde a veces se tiende a compartimentar mucho pero la realidad es que se fluidifica más de lo que a través de los años se ha ido fluidificando más la fusión entre la formación y la investigación la difusión creo que es un prototipo pero que a su vez puede tener una aplicación industrial pero a su vez ese prototipo genera procesos de formación que a su vez tienen un espacio de difusión tremendo formación formal y no formal y esos espacios eso es lo que de alguna manera ha pretendido el libro blanco incorporando agentes que no estaban antes incluidos en el 2007 esto no invalida el 2007 lo que hace es añadir otra capa de valor alrededor de todo ello y sobre todo enfocarnos también a esa S que no es banal la S esa S implica es decir arte, ciencia, tecnología y sociedad esa sociedad implica una responsabilidad de todas las partes para el contexto dirigidos al contexto social digamos a transformación estructural transformación social la transformación digital que se ha mencionado evidentemente es también transformación estructural y transformación social y eso es algo que se pone que este tipo de prácticas que están en casa de todos y en casa de ninguno necesitan una especial ponerlas en valor de forma especial en otros proyectos en los cuales hemos ido trabajando desde el ISEA hasta el ACTEC que es mencionado el hub que incluye 11 instituciones algunas de aquí presentes para impulsar este ámbito de arte, ciencia y tecnología y sociedad también hay proyectos de investigación desde el ámbito que en otros en ámbitos europeos por ejemplo favorecen este tipo de intersecciones entre unos y los otros no creando ese espacio híbrido que tiene su complejidad no solamente epistemológica y metodológica que es la que nos gusta mucho digamos sino también estructurada económica política jurídica etc y ahí estamos todos implicados invitados a trabajar en ese espacio común para bien de todos de alguna manera pienso yo y ese es el objetivo de alguna manera que ha tenido este libro blanco que evidentemente no se acaba aquí porque el libro blanco es un libro que no para de crecer y sobre todo la necesidad de aprender de esos mecanismos dispositivos estrategias tácticas que hacen posible este entorno de investigación a caballo entre muchos ámbitos disciplinares institucionales y de la cadena de valor el espacio que nos convoca hay una cuestión que acabas de decir ahora que has dicho que el libro blanco nunca se acaba tú has dicho que la investigación no he entendido mal una investigación acababa yo creo que aquí podríamos discutir un poco si una investigación acaba alguna vez porque estaba esta idea que realmente el artista lo que hace es hacer preguntas de las respuestas que tenemos y yo creo que una investigación artística es justamente siempre contingente es un poco en la línea de lo que decía en lo que va abriendo todo el rato nuevas preguntas nuevas preguntas yo creo que acaba un proceso porque bueno porque hay una serie de entidades financiadoras se te acaba la pasta o se te acaba una residencia por cosas así de sencillas acaba a lo mejor esa nomenclatura pero una investigación acaba carlas perdón que creo que carlas ha dicho esa palabra una investigación acaba desde el punto de vista de la universidad acaba y empieza lo demás lo que viene después una investigación ha tenido que aportar algún proceso alguna tecnología el caso que comentabas tú me ha parecido excelente por la relación con Michel André también que es de la politécnica y demás investigadores con esta idea de como uno de los resultados es generar una tecnología que no existía y que ahora has promovido tú o el colectivo que estaba en esta investigación pero que seguramente la utilizará también la gente que está en la universidad trabajando en este ámbito o sea esto es un resultado como muy tangible por eso digo que lo importante es pensar en cuáles son los resultados y cómo los comunicamos al mundo y a partir de ahí empieza lo que viene después que es todos los procesos que esa investigación ha aportado al mundo y que a partir de ahí desde un punto de vista de tecnología desde un punto de vista de conocimiento de metodologías pues da más continúa desde la politécnica yo os puedo explicar muy brevemente un proceso que hemos vivido de continuidad de algo que no ha acabado que es nosotros en el 2021 junto con el Sonar Festival ganamos una convocatoria europea para generar una especie de laboratorio festival que se llamó AI Music Festival que básicamente era un entorno de investigación alrededor de la inteligencia artificial aplicada a la música entonces como festival o evento se presentó en el CDCB con una serie de charlas en formato estándar de investigadores artistas gente de la ciencia que trabaja en este ámbito de la AI aplicada a la música pero en paralelo generamos procesos de co-creación conjuntamente con artistas e ingenieros de la UPC los tres están vivos y eso fue en 2021 pero los tres son procesos que siguen en marcha yo os cito por ejemplo a uno de los tres que fue la creación de una inteligencia artificial para Marco Mezquida Marco Mezquida es un jazzista un pianista muy relevante hoy en día del entorno de Barcelona y Cataluña a un improvisador de música y entonces lo que se hizo es generar un modelo de inteligencia artificial que aprendió de su propia música con la voluntad de que él pudiese tocar de alguna forma con él mismo entonces claro esto se hizo en un formato de laboratorio poco tiempo presupuesto determinado un poco lo que decías límite de presentación y demás entonces presentamos en el Auditorio Barcelona totalmente lleno una pieza de 45 minutos de Marco tocando con esta IA que le acompañaba generando sonidos y demás pero ahí continuó el proceso Marco ha ido continuando enseñando a esta inteligencia artificial y los ingenieros y los músicos que diseñan esta pieza afinándola y mejorándola para sus directos y ahora hace nada una semana precisamente que tú por cierto estabas presentando en Sonar más D también tu investigación pues en Sonar más D se presentaba también la continuidad de esta pieza y las tres han seguido igual claro lo digo lo pongo como ejemplo de algo que ha sucedido en la Politécnica pero también como una idea que desde la praxis de los que llevamos un tiempo generando este tipo de procesos me parece relevante que es que el punto de salida desde lo artístico y lo científico fue el mismo casi casi cero o sea tanto ingenieros como Marco cada uno desde su praxis Marco es pianista no le haremos tocar el violín y los ingenieros que hacen modelos de IA pues hacen lo que hacen pero la idea es vamos a trabajar juntos sin embargo eso está muy bien que lo digas porque las que trabajamos más en el ámbito del arte cuando nos enfrentamos a los contextos científicos primero que son absolutamente están absolutamente masculinizados cada vez menos pero sí que es cierto que todavía sigue existiendo como esta resistencia de pensar el arte como ese relato que va a acompañar para poner bonito como una cuestión científica yo creo que todavía sigue existiendo esa resistencia de homologar de poner en valor el trabajo artístico y el hecho artístico como un espacio de generación de conocimiento con el mismo estatus de igual a igual eso es tenemos muchas experiencias de laboratorios de artistas o sea artistas en laboratorios de ciencia pero hay un cierto desplazamiento ya tanto físico como de marco conceptual de meter al artista en entonces yo apostaría más para impulsar procesos de igual a igual de pares vamos a trabajar conjuntamente y generamos unos objetivos y un proceso y cada uno aporta lo que quiere lo que puede y sus contextos y prácticas y lo que hicimos en esos tres procesos fue un poco en esta línea y el resultado como mínimo nos está acompañando y también el resultado o sea cuando se acabó la pieza hablando y evaluando los procesos tanto artistas como ingenieros se dieron cuenta que llegaron a espacios donde nunca habían llegado tanto técnicamente como conceptualmente y entonces yo creo que por eso han seguido trabajando a gusto entonces reivindicas el carácter procesual de la investigación artística totalmente sí 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 y que es un proceso que independientemente de los marcos de aparición en los que vayan apareciendo y vayan como emergiendo esas apariciones públicas es algo que yo creo que sucede con otra que sucede como por debajo en ese grado backstage que decíamos tiene esa latencia yo creo lo importante y hay una cuestión que ya que estáis aquí gentes de la universidad a mí me resulta muy complicado cómo todo esto se conjuga con el hecho de la excelencia en la academia es decir cómo todo esto a la hora de calificar del currículum académico cómo todo esto se integra porque estamos hablando yo creo que desde un lugar de deseo de cómo debería ser y haciendo proyecciones pero cómo se conjuga con la excelencia académica y con el currículum no, no no es un lugar de ese es un lugar de realidad de cómo se sucede y sucede en todas partes lo que pasa que las estructuras tienen que darle darle la visibilidad que toca una de las discusiones que más tuvimos con todos los centros de investigación científica y tecnológica que pudimos hablar cuando estábamos haciendo el libro blanco de artes y tecnologías como lo hacíamos con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que tiene acceso a todos los centros de investigación y pudimos hablar con muchos de ellos pues salían replicaciones muy concretas por ejemplo el famoso sexenio de transferencia que se ha hablado muchísimo es algo que sencillamente da visibilidad y reconocimiento a este tipo de prácticas porque ahora mismo es cierto un investigador cuando lo pones a trabajar con un artista al principio había una desigualdad de consideración pero por suerte en los últimos años se ha ido engalando justamente el espacio de investigación artística como un espacio por ser porque hemos presionado de muchas partes para que eso sea posible y se ha reconocido justamente más allá del espacio del artista como ilustrador el contrario digamos se ha generado pero para eso necesitas también crear los contextos de reconocimiento y evaluación que den cuenta de eso de forma de esto la mayoría de casos de agentes que han ido trabajando en proyectos de este tipo han sido por voluntarismo militancia y convicción digamos eso es cierto pero también han ido buscando la manera de esos proyectos europeos etcétera que te permite justamente transitar en ese camino pero sí la cuestión del reconocimiento de la evaluación y la que sea capaz de medir la excelencia en términos que no son los habituales digamos porque en el fondo estamos hablando de indicadores indicadores que hagan posible que eso aflore y se conte tenga constancia de lo que sucede ahí pues es algo que está totalmente de hecho en el libro blanco introdujimos toda una parte vinculada de indicadores y ahora un proyecto también STARS que estábamos trabajando es uno de los grandes objetivos de hecho los centros culturales también tienen esta cuestión pendiente si son indicativos cualitativos o cuantitativos que cuentas el número de visitas o el número de gente que accede o la calidad de las interacciones que se producen entre unos agentes los procesos que se generan estos antes después y durante que procesos de conocimiento se generan y de impacto de transformación estructural de las instrucciones y de la sociedad eso es una lucha importante muy importante pero creo que es muy difícil llegar a esas conclusiones es cierto estoy totalmente de acuerdo que hay esa continuidad cuando estás investigando cuando estás creando en el que cuando tú ya presentas un proyecto final eso no termina ahí tiene esa vida que continúa y a nivel de evaluar también como dices que es distinto que tienes que hacer algo que funcione y cuando funciona pues bueno lo tienes lo presentas que no en un contexto más de creación como dices que esto ya es definitivo de alguna manera tienes que poner un fin y tiene que haber un componente absolutamente subjetivo a pesar de que hay unos cálones que seguir unas normativas que seguir pero hay un componente subjetivo a la hora de poder valorar el resultado de esa pieza y lo que creo que es imprescindible es justamente lo que comentabas Carles de crear ese contexto ese marco donde empezar a trabajar en una línea y conjugar también las distintas áreas de ingenieros con un artista el tema es ¿cómo se propone ese marco? es decir ¿hay algún curator que decide vamos a invitar a Marco Mezquida para que trabaje aquí o tenemos empresas que vienen por ejemplo quiero investigar cómo el metaverso puede afectar a mis procesos y invitan artistas o ingenieros crear estos marcos creo que es lo interesante de esta conjunción de estas tres ramas totalmente por eso es tan importante analizar lo que se hace lo que sucede lo que pasa yo soy un gran fan de la investigación acción de generar dispositivos que después puedan ser analizados en todas sus vertientes y compartirlos a la comunidad hay casos ejemplares casos de éxito repartidos por todo el mundo y a lo largo de toda la historia sencillamente se trata de conocerlos y hacerlos circular donde es cierto que estos son situados encarnados y vinculados a una realidad que lo hace operable porque si no no es algo que puedes exportar de un sitio al otro hay modelos que bueno se explica en el modelo del CERN ah que bonito pero es que es otro contexto muy diferente radicalmente diferente no podemos exportar lo que hacen ellos aunque si tenemos el sincrotron ALBA digamos lo tenemos CERN que tenemos el Instituto de Física de Alta Energía con el cual estamos trabajando hay un artista ahora mismo trabajando con ellos en un proyecto europeo justamente y está yendo muy bien digamos Andy Grace está trabajando con ellos y bueno pues vamos aprendiendo todos o sea sin menos sin 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 menospreciar todo lo que tiene que ver con con las cuestiones procedimentales que son más importantes de lo que a veces queremos queremos admitir digamos sí por eso yo creo que era importante como tener la presencia de un artista que estamos hablando siempre en términos como de pura abstracción y yo creo que es algo que se va resolviendo de manera contingente con cada con cada con cada caso con cada proceso artístico y de creación me decía Sol que ya tenemos que dar paso a las preguntas del público si las hubiera que parece que no creo que nos hemos preguntado y respondido entre nosotras mientras el público piensa o no sé si yo sea bueno desde un punto de vista de yo creo que tiene un papel muy importante desde un punto de vista de exponer un trabajo al público generalista en este caso también especializado en arte pero generalista y esto lo vemos cuando llevamos trabajos de estudiantes de grado de máster de doctorado no hay tantos que tengan un formato exhibible esperemos que haya más en un futuro pero por ahora hay poquitos pero de grado hay muchos y de máster también y son experiencias altamente gratificantes porque la gente los autores y las autoras presentan su pieza en público reciben un feedback crítico experto y también de público generalista y es muy positivo para avanzar en la pieza para confrontarla a usuarios finales hablo desde lo digital y lo tecnológico obviamente por tanto sí es interesante quizás hay poca quizás hay poca redacción tendría que haber más seguramente más interés de los centros y centros culturales y galerías de acercarse a la universidad y de y de de pedirnos de demandarnos porque actividad generamos muchísimo anualmente contenido generamos muchísimo anualmente y siempre hay casos muy relevantes que serían interesantes de ofrecer al público de hecho yo creo que una parte fundamental de la gente que estamos metida como en hacer procesos de producción e investigación que no tienen como un resultado es justamente hacer esa labor de estar todo el rato como buscando fuentes de financiación y hacer como ese ese trabajo de policy making todo el tiempo de por qué es importante que se apoye como los procesos y es algo que que yo creo que cuesta todavía y más yo creo que en el contexto en el contexto español todavía cuesta ver a galeristas que sean mecenas y que produzcan obra cuesta todavía y bueno yo creo que por ejemplo va habiendo más galeristas que van pero por ejemplo ahora en Hangar nosotros hacemos investigación material y hasta que no tienes el resultado es como tienes que estar luchando por las buenas prácticas por saber cómo se tiene que diferenciar que el cobro de honorarios por el cobro de la obra producida o sea que yo creo que es todavía estaría muy bien Yusia te tomo te tomo la palabra como para como las galerías escuchan a esto que estamos comentando que es como yo creo que el germen primario para que luego pueda haber obras en los museos y en las galerías ah perdón para mí sí para mí también hay un desplazamiento de lo que se considera objeto artístico y creo que es importante también sobre todo pensando porque yo vengo de las artes escénicas sobre todo perdonar mitos y de la performance y de las artes en vivo que no es algo tan reificable como puede ser una escultura pero sobre todo procesos de este tipo de investigación que ya son el hecho artístico este tejido también como lo nombramos y como se les da cabida para mí también hay un cambio de paradigma en cómo producimos obra más difícilmente vendible seguro que sí pero creo que hay que o sea empujarse un poco a cómo se están haciendo las cosas quizá de otro modo y con otros tiempos eso es sí los tiempos es muy importante los tiempos y las expectativas resultados a corto medio y largo plazo digamos porque eso implica pues eso transformar modos habituales de hacer y eso es interesante en el sentido de que te permite pues ir poco a poco para ir después más allá del espacio que dibujas esa sinergia en cuanto los agentes los diferentes agentes del sector cultural digamos vinculadas a este ámbito transversal seamos capaces digamos de establecer esas sinergias necesarias pues creo que tendremos mucho por ganar y mucho por mostrar digamos y aprender de todo ello entonces es el movimiento que se demuestra andando a través de pequeños pasos que puedan ir en esa dirección desde mi punto de vista con el hecho de que he podido hablar con muchísimos agentes de ámbitos muy diferentes académicos culturales independientes etcétera creo que hay una disposición para ello como nunca digamos estamos en un muy bueno en un muy buen contexto aunque no deja de ser evidentemente complejo y pide una cierta visión sobre todo visión y vocación para ello yo voy a añadir también el hecho no solamente que apuntabas quizá de mecenazgo de que podría haber de una galería sino esos marcos de exhibición de este salir de las paredes de los campos universitarios para poder exhibir las piezas que se crean dentro en nuestro caso nos estamos moviendo principalmente en instituciones públicas en bibliotecas en algún centro cultural incluso en el hospital tenemos ahora mismo una exhibición de los trabajos de anatomía de los alumnos de artes pero quizá si encontramos marcos dentro de lo que son las propias galerías de arte donde se puede exhibir puntualmente piezas de estudiantes en comparación con artistas consagrados crear otros diálogos y otros márgenes donde se puede llevar todas esas creaciones más allá de los límites del campus siempre que el final o uno de los marcos de aparición del proceso investigativo sea la exposición que yo creo que es importante también insistir que hay otras maneras sí el micro demasiado nosotras además por raro que parezca estamos hablando de marcos operativos muy diferentes a veces estamos hablando de industria del ocio industria cultural industria creativa en marcos muy diferentes o Carolina que viene de un centro de producción Pau me gustaría preguntarte en este libro blanco tú que tienes todos los datos ¿cuáles son los tantos porcientos que se dedican realmente a investigación y a producción que me parece muy interesante porque llevamos 30 años en un marco en los que me llama la atención porque precisamente los ámbitos de presentación a veces están bastante cubiertos estamos en una ciudad donde los festivales reinan están por todos los lados y la mayoría de veces los marcos de financiación y dedicados a la producción artística y la investigación son bastante no sé cómo decirlo parcos en ese sentido estamos en todos estos libros desde hace muchísimos años marcando unas pautas que se establecieron yo creo que en los 70 justo cuando se habla de industrias culturales de qué marcos de financiación debería de haber para cada uno de los parámetros en los que operamos los de presentación los de patrimonialización y los de producción que deberían de ser estables y deberían de ser casi a tercio casi de la financiación pero esto es precisamente la parte que no se cumple y me gustaría saber tanto en las universidades como en empresas privadas como Sonar o demás qué es lo que se dedica a todo esto y que por saber un poco en qué términos nos movemos Sí, bueno creo que la respuesta ya la sabes en el sentido de que efectivamente pues en comparación es realmente un porcentaje muy bajo efectivamente y eso es un auténtico problema y eso creo que no ha sido mucho que los que lo hemos detectado y en el libro blanco tiene un se menciona en el Comité Ejecutivo de Cultura en el cual también tengo el honor de poder participar desde el Ayuntamiento también evidentemente es algo que se ha hecho especial hincapié porque claro hay un desajuste importante muy grande en relación a los espacios de investigación y de producción en relación a otros contextos y eso tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo bastante importantes no únicamente en relación a los festivales y que también los grandes eventos que Barcelona ha impulsado o ha acogido digamos sino también a todas las esferas de entonces y también evidentemente eso también se nos podría llevar a reflexionar sobre que el concepto de cultura que hay detrás digamos que en el fondo es lo que cuestiones más ontológicas de qué es lo que a qué responde entonces si entendemos la cultura como un diálogo como un espacio de articulación de tejido y de dinámicas donde todos los eslabones y esa cadena de valor se interconectan pues debería ser consecuente con ello e incluir incluir imponer esa centralidad sobre todo cuando hay unos desajustes tan grandes y esto es algo que creo que se ha puesto en valor en los diferentes foros y espacios cosa que no tiene por qué ser así porque en otros contextos otros estados no es así con lo cual no tiene por qué ser una lógica de lógica aplastante no es una consecuencia lógica sino es un hecho que se produce y totalmente de acuerdo pues muchas gracias a todas y a vosotras y al público y lo dejamos aquí yo creo ¿no? sí gracias gracias gracias